Muy buenas amigos de Youtube Vamos en un nuevo capítulo de Assassin's Creed Black Flag Después de la muerte de... Zatch Barba Negra Al idiota de mi padre le gustaba jactarse De que iba a adquirir un barco propio Conseguiré un contrato de corso, Charlie Tu viejo será capitán Se ahogó en whisky sin navegar jamás Escucha, Kenway He estado dándole vueltas a ese plan tuyo Ese observatorio del que siempre hablas ¿Cómo sabemos que existe? Hay que encontrar un barco llamado Princesa A bordo habrá un hombre llamado Roberts Él nos guiará Los esclavistas trabajan para la Real Compañía Africana Busquemos una de sus naves y hagamos algunas preguntas Está bien, si ese es el plan Vamos a ello Encuentro del barco de la Real Compañía Africana Buscamos barcos de esclavos Uf, eso es el plan de zona restringida No pretenderás traficar con humanos, ¿verdad? Por Dios no, Ade Ya deberías conocerme Solo quiero información Quiero saber dónde atraca el Princesa en su tiempo libre El Princesa Uy, nos están buscando ahí Cazas recompensas de estos Dos alertas Tres alertas de cazas recompensas Y ese barco de la izquierda que va a ver Creo que los hemos perdido ¡Preparad para la vida! Vein acaba de hundir una goleta mercante ¡Mierda! Ese animal no es capaz de seguirlo acortado Cazas que voy con el otro y el otro lo está liado también ¡Cautica seas tan loco! Y venga, vamos, vamos Bueno, como veis, para esta misión hay diferencia en el barco respecto al otro capítulo, lo he mejorado al tope, porque esta misión, el barco que vamos a enfrentarnos, me hacía demasiado daño, mi manera de pasárselo, entonces decidí aumentar el barco al máximo para poder enfrentarme a él, entonces ha habido un periodo muy largo de tiempo entre el otro capítulo y este, para mejorar este, este exacto, aquí viene firme el muchachos comido para el capitán amarrad la cavia y el guanete soltarla toda y con cuidado puro entra agua y madre mía se va alejando se han dado un golpe se han dado los frutos estaba teniendo la distancia o barriles por si acaso y esto lo que aflame aquí ¿es ese? vamos a por él eso es pues como veis la vida que tiene es importante y el daño que haces también es importante por eso digo que no había manera de pasármelo no lo intentas tres veces y es que no que ni ni haces daño ni nada es mejor ponerse a mejorar el equipo y volver una vez hecho eso, eso ahí, ahí, ahí es más rápido del tío vamos 7 segundos voy a tener el doble de tripulación ahora todo listo, remontad es que no tengo ya el mismo punto wow, pues se nota que dejo al barro no hacen nada hay que guardar, mata a la tripulación enemiga 15 y mata los vicios de los dos venid aquí esta en cañalazón está aquí pistolas y acero hacen más ruido que cuchillos y gritos cuatro circulantes se mató o uno oficial lo mató desde aquí esto de los cañalazón va a cañal a regular, ¿no? bueno ahí, ahí va la opción muertos esto de matar a la tripulación es ahí, venga vamos, chavales Hola Se está hecho Gan 4 Protege Oh, 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 oh Me ha hecho daño Vamos Aguantemos Aguantemos Olé Se han rendido Este capitán afirma que el princesa zarpa de Kingston cada pocos meses Muy bien Marcaremos un rumbo Me habéis destrozado todo mi aparejo, macacos, me pagaréis por ello Todo Oh, Charles Estás hecho todo un mato Deja de provocarme ya Provocarte es mi pasatiempo favorito Charles Muchachos Veréis, los chicos y yo hemos celebrado un pequeño consejo mientras perdíais el tiempo con esto Y han decidido Que yo sería mejor capitán que unos insensatos como vosotros Te rebanaré el cuello, traidor Y a este creo que lo venderé por 10 libras en Kingston Pero no puedo arriesgarme con dos Piezas como vosotros Lamentarás este día Yo lamento casi todos Amarradlos Ostras Al agua Desgraciado Se mejora el barco para que se lo lleve este tío No fastidies Te destriparé Jack Rackham Te abriré en canal Te arrancaré las tripas Y me haré un puto laud con ellas Maldita sea Deja de gritar Bane No sirve para nada Vaya, vaya Pero si es el temible Edward Kenway quien habla Podría el señor capitán decirnos ¿Cómo piensa sacarnos de este apuro con un navío sin velas ni timón? ¡Tierra el pico! No podemos dejar el barco que había abordado Capítulo Recuerdo 2, Bastardos vanidosos, completado Y a ver cómo continuamos con este tío No, ¿qué crees que yo? No, ¿qué crees que yo? Pobre infeliz Si te dignaras a echar un vistazo verías que la isla está llena de comida Estoy buscando patán Encontré algo Está loco este No, no me sigas ¿Me oyes? No vengas tras de mí Maldito desgraciado Está mal, está peor Encontré a Bane No sé qué es la expo Pero me sale una atalaya Será esto la atalaya El punto más alto de la isla Vamos a ver Vamos a ver Porque tengo seis veces con las atalaya Y siempre tengo que tener todos los ases Sincronizadas Sincronizadas Vamos ahí Aquí no ves Ahí, ahí Eso es Sincronizamos Bonita isla Bonita isla Y ahora que Como bajamos de aquí Pues si se ha dado el salto Lo voy al agua Le doy un punto De vuelta Vale, ahí está Venga Eduard Es que encima va a ir hasta la ropa Se recupera todo Yo tengo que ser en la selva El puma ese Vamos a pelear Y no nos hemos matado Tienen las cuchillas Abajo entre los muertos Abajo 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 Vete con los pescadores Y sus barquichuelas Kenway Esta isla es mía Si me sigues Te mataré Mal nacido Ha sido tu maldita imaginación La que nos ha traído aquí Kenway Que me aspen Si permito que esa imaginación Tome otra decisión Por mí ¿Vas a hablar conmigo Bain? ¿Sigues preso de la locura? ¿Locura? No hay locura alguna En un hombre Que lucha para sobrevivir No quiero hacerte daño Zoquete Hablemos esto Como caballeros La cabeza me da vueltas Con tanta palabreguía Quédate ahí Y déjame vivir en paz Lo haría Si dejaras de hurtarme La comida Y el agua que recojo No descansaré Hasta que me devuelvas Lo que me debes en sangre Por ti salimos A buscar esclavistas Y por ti Jack Rackham Se llevó mi tripulación Y que se llevó mi barco Bain Se va para abajo 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 No va a correr mucho Voy a alcanzar de momento Así que Un saltito de fe Al agua Al agua Cuentra Bain Pues bueno Pues bueno Edward parece que se va quedando Sin amigos Rackham Este es un traidor Barba negra Murió En el anterior capítulo Y ahora Bain Se vuelve loco No creo que esto Tiene solución La verdad Estoy disparando Hostia un poco de ruido ¿Qué pasa aquí? Yo y yo todo No sé cómo lo has cogido Tío Lo has cogido con el codo La cuestión es que Nos atacan los animales Pero no No muere ninguno O sea Forcejeamos ahí Y bien Atrapa Bain Si Pienso hacerte pedazos Kenway Me quiere matar El cabrón este Irás al infierno Mévete 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 Vamos 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 Te destriparé Ya está agrarada Los bombas Ya está Ya está Por aquí lo tengo Por aquí lo tengo Vamos Ahí va Trato de subir Para Tengo que volver a bajar Bueno Me ha hecho el puentecillo aquí A rampa Vamos Con la selva Si sigues con esto Tendré que matarte Bain Mataballa Mataballa de otra vez Se vuelve de pesada Otra vez Será el mismo de antes Tranquilo ya Hombre Voy a dar la vuelta Ahora Aquí no Hostia Es imposible Que me vea No tiene ángulo Veis para ahí Es que no te quedaste en Londres No te quedaste en Londres Con tu mujer Esto va a hacer pirata Bueno pues aquí Supongo que sí que estará Ahí está Solo uno de los dos Saldrá de esta isla Con vida Ágales Porque no pienso En avemar de nuevo Por un mundo Donde tenga que ver Tu fea cara Yo creo que se ha pasado Con la autopoción ¿No? Del rifle No te escondas Kenway Es verdad Se lo pego de eso Te descuartizaré Ahora 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 Vamos 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 Hoy Me mata Siempre es lo mismo Esperamos Recuperamos Y atacamos Te descuartizaré Ahí que estoy bien Ahí estoy Todo bien Relucrado No escapará Venga Toda ya Voy a matar Venga 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 Aún te queda La mitad Del trabajo Por hacer Maldita sea ¿Es esta Mi recompensa Por creer En la integridad? ¿Por creer Que una rata De sentina Como tú Podría mostrar Sentido común Por una vez? Quizá Cornigol Llevará razón Quizá El mundo Necesite Hombres Con ambición Para evitar Que gusanos Como tú Lo arruinen En todo O quizá Es que tú No tienes Agallas Para vivir Sin arrepentirte De nada No me reserves Un sitio En el infierno No pienso Ir pronto Bueno Nos vamos Misión completada Abandonado Recuerdo 3 Espero que os haya gustado Y os hagáis Like Suscribiros Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto Chau Chau